recorrerá el norte y noreste del territorio nacional. Interaccionará con un canal de baja presión en el oriente de México, provocando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas, así como rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Ahora bien, la masa de aire frío que acompaña al frente ocasionará descenso de la temperatura y evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, extendiéndose hacia la costa de Veracruz durante la madrugada del jueves. Por otra parte, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera originará ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del oriente, centro y sureste de la República Mexicana, incluida también la península de Yucatán. Se va a poner fuerte el calor, manteniendo la onda de calor en el occidente y sur del país, también con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados. Esto será en Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Así que ya lo sabe hasta aquí el clima nacional. Yo me voy con Esteban y Jimena, que nos tienen información de espectáculos. En Sinaloa, en Islas Caimán, se espera cielo mayormente soleado con una temperatura de 29 graditos centígrados. Para Costa de Caparica, Portugal, se espera cielo parcialmente nublado pero con una temperatura de 24 grados centígrados. Ahora bien, para Frisco, Texas, en Estados Unidos, se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura más baja, más templadita, de 18 grados centígrados. En días pasados, tormentas azotaron justamente a Texas, así que veamos el momento en que se activan las a las... Justo. Muy buenos días, buenos días, Anastasia. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Es miércoles, es ombliguito de semana, así que estoy muy contenta. Muy contenta. ¡No! Ya se la saben, ya que les sorprende. Es que cada vez que lo digo... Es que cada vez que lo digo... Sí, pero Esteban como que hace como... Una cara así que no le gusta. Como que se le va el ojo para acá y otra para acá. Exactamente. Pues sí, ya es mitad de semana, estamos contentos por eso. Y otro rescate, te voy a platicar, Jimena, se realizó al norte de la India exactamente. Y con música, que es lo importante. Seguimos escuchando amor prohibido, murmura. ¡Ay, qué buena estación! La caída. Es muy temprano, todavía estamos como que un poco acá. Tú ya siempre vienes lista para afinar, pero bueno. Vámonos mejor con el report. Vámonos al clima nacional. Este día el Frente Frío número 47 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional. Interaccionará con un canal de baja presión en el oriente de México, provocando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas, así como rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Ahora bien, la masa de aire frío que acompaña al frente ocasionará descenso de la temperatura y evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, extendiéndose hacia la costa de Veracruz durante la madrugada del jueves. Por otra parte, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera originará ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del oriente, centro y sureste de la República Mexicana, incluida también la península de Yucatán. Se va a poner fuerte el calor, manteniendo la onda de calor en el occidente y sur del país, también con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados. Esto será en Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Así que ya lo sabe, hasta aquí el clima nacional. Yo me voy con Esteban y Jimena, que nos tienen información de espectáculos. ¡Vamos a los deportes, Alons! ¡Ay, Alons! ¡El cableado! ¡Sí, son tan blancos que se les ve ya la... ¡Todos a los deportes, Esteban! ¡Sí, sí, sí! ¡Todas las tripas! ¡Vamos a los deportes, Alons! ¡Ay, Alons! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Luisa? ¡Qué gusto saludarte, encantado! ¡Llegame a este, Alons! ¡Qué gusto! Bueno, como siempre, como siempre. Ahí está. Ahí está, ahí está. A mí no me saludan porque ya como... Ya son tófiles. Como que ya me vio desde temprano. Ya desde temprano, a mí te están hablando ustedes. Al güero tepachero, ya... Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a limpiarle la solapa. Trae huevo tibio. Así como perrito. Yo que vamos a ver que este güey come huevo tibio en la mañana y se le queda manchada. Y le da asco a Alons porque no tolera el huevo, mira. Exacto, además. Además, pero mira, a ver... ¡Ay, no! ¡Vámonos, Alons! ¡Hablemos mejor de la NFL! ¡Dios, mijo! Ya tienen pensado... Lo que va a ser hasta septiembre. ...cinco años adelante. Hasta más, hasta ocho años. Sí, es organización y es evidentemente buscando una manera también de recuperarse económicamente de la pandemia, ¿no? Agregar un partido, quitarle un partido de la pretemporada que no son tan atractivos para los aficionados y, bueno, pues alargar un poco más la campaña. Una semana más, el 13 de febrero del 2022, se jugaría el Super Bowl, en lo que para los aficionados ha sido muy bien recibido. Entre los jugadores había dudas por el tema de lesiones, por el tema... Pero creo que un partido más, bueno, pues la verdad no afectaría mucho. No, no, la verdad que no. Y sí es una solución, creo yo, una muy buena solución para tener más ingresos por parte de los que invierten la lana, de los que ponen el billullo, de los que ponen los dolarucos. Los que arriesgan, que son al final los que hacen el juego. Exactamente. Pues muy bien. Así es que 17 partidos ya a partir de este año, desde el 2021. Ya estás, Alonso, gracias. Ya está la Lucía Ordoñana con toda la información. ¡Qué nombre! Y con las composturas menos. Yo ya estoy ahí viendo la vida, estoy ahí. Aquí te tendremos. ¿Te pe? No, hombre. Y con las composturas menos. Yo ya estoy ahí viendo la vida, estoy ahí. Aquí te tendremos. Pero vamos a hacer ese proyecto en el popo. Llevamos a unos... ¿Aquí te dijo? Le dijo al que lo estaba bañando. Yo pensé que a ti, Esteban. A mí qué, si no lo conozcas el chango. Ay, qué imagen tan bonita. Ay, pobrecito. Bonita, pregúntale al chango. Sí. Aparte que le pongan agua calientita, se ve que está más frío. Sí, pobrecito. Esa imagen que sea para el repor, que no pasa nada bañarse, no duele, no hace daño, repor. El repor lo querían bañar con aguas... Con cloro. ...más sulfurosas. No, ahí me va. Debería haber venido bien. ¿Qué tenemos, Jimé? Bueno, pues vamos a hablar... Se cree que hasta diciembre, pues de mientras no está. Hay que hacer algo claro. Digo, pero van a tener que juntar un chorro de lana porque sí, es mucha lana la que están perdiendo. Mucha lana y muchas personas que dependen, pues, de estas obras caritativas. Y bueno, vamos con la realeza, Esteban, para... Tráete los cafés, mi rey. Que se venga a llevar aquí el... Quique, por acá, por acá. Repor, cántala.